La verdad es que, bueno, hablar de la calidad de agua es complicado en términos tan amplios porque daría mucho de que hablar. Tengo media hora, entonces voy a centrarme en unas situaciones particulares y unos ejemplos de aplicaciones que hemos llevado a cabo en diferentes clientes a nivel peninsular. Y bueno, pues antes de nada me gustaría presentarme o presentar la firma que es WTW, que es una firma muy antigua del año 45 alemana, que está al sur de Múnich y que bueno, pues que desde hace unos años estamos implementando a nivel europeo, ya que es una firma donde siempre se ha trabajado más a nivel mercado europeo central. Y desde hace unos años venimos desarrollando este mercado a través de Xilin, por supuesto, y eso nos ha permitido crecer mucho, la verdad. Entonces ahí podéis ver dos fotos de lo que era nuestra planta de fabricación antes, que es una casa bávara pequeñita, y lo que es ahora, que es una nave gigantesca de más de 100 metros de longitud, donde ya estemos triplicando o triplicando la capacidad de producción. Como os he comentado, pues es una firma muy antigua exclusivamente para control de calidad de agua y está dentro de la plataforma de Xilin Analytics desde hace, bueno, desde el 2011. La plataforma de Xilin Analytics, simplemente que sepáis que es una plataforma que está dentro de Xilin y que cuenta con diversas firmas de todo tipo, de control de calidad de agua, básicamente, no solamente para control de calidad de agua en proceso, sino en laboratorio también, e incluso especializadas en algunos tipos de analítica muy específica, como pueda ser, por ejemplo, Belingham Stanley o a nivel de simplemente electores de pH, como pueda ser Xilin Analytics. Hay centros de producción a nivel mundial y estamos como multinacional representados en todos los países, en prácticamente en otros países. Bueno, yo voy a hablar, si os parece bien, solamente en el control de calidad que más nos afecta a nosotros, que sería el control de calidad en el abastecimiento y en el efluente, en los vertidos, ¿vale? Voy a pasar rápidamente por el tema legislativo, simplemente informativo. Lo que quiero es haceros llegar por qué podemos ayudar y de qué manera podemos ayudar desde BTV a este control de calidad en aguas, para lo cual hablaremos muy brevemente de información legislativa, pero mi compañero Yolanda, que viene a continuación de mí, seguramente lo va a hacer mucho mejor que yo al respecto y sabe mucho más en este aspecto, ¿no? Antes de nada, el abastecimiento como tal, tenemos que considerar que, bueno, lo primero que nos viene a la mente es hablar de abastecimiento de consumo humano, el agua que abrimos, el agua que sería del grifo, pero hay que considerar también que hay muchos tipos de abastecimiento que no solamente es el urbano como tal o el agua que será de la planta de agua, de tratamiento de depuración, ¿verdad? De agua potable, disculpad. Básicamente hay muchísimos usos en ese abastecimiento, ¿no? Tenemos sobre todo usos industriales donde donde la calidad del agua no tiene por qué ser exactamente la que nosotros entendemos como de consumo humano, podemos estar hablando de un agua de calidad de agua, una calidad de agua para un intercambio de calor en unas torres de edificación, o podemos estar hablando de un agua de lavado en una producción, en un centro de producción, de un CIP, lavado químico, para una planta de producción, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos, cada uno de estos abastecimientos para cada uno de estos usos industriales, lógicamente la calidad de agua no tiene por qué ser siempre la misma y valerá mucho en función de la aplicación, ¿no? Entonces, el abastecimiento de estas industrias y estas aplicaciones industriales se nutren básicamente, pues, de lo que nos nutrimos a nivel municipal, ríos, pantanos, aguas superficiales, en eso no hay diferencia con nosotros, pero lo que sí que se hace en esas plantas siempre es un make-up o una adaptación de las características físico-químicas de calidad de agua y hormonalépticas, y también microbiológicas, en función de la aplicación donde vayamos a utilizar este agua, ¿no? No es lo mismo para nada utilizar, por ejemplo, un agua ultrapura para un agua de proceso de una industria farmacéutica, donde el control microbiológico es fundamental, que utilizar un agua de consumo humano con unos estándares básicos para una producción en una industria alimentaria, ¿no? Donde, por supuesto, tendrá que haber previamente una desinfección, unos zonos, posiblemente una osmosis, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que como calidad de agua en abastecimiento hay que considerar también que hay otros ámbitos industriales básicamente donde la calidad de agua varía muchísimo, ¿no? Y donde estamos exigidos por el uso que vamos a hacer de ese agua. Nada, simplemente lo que os comentaba, ¿no? Si ya no ceñimos a lo que es el agua de control, el agua de consumo humano, bueno, pues como sabéis todos, teníamos un rol decreto 2003, el 140, que ha sido actualizado hace nada. Este año, en enero, el 10 de enero, ha salido el rol del real decreto y lo que sí que hemos, nos hemos dado cuenta los que trabajamos en calidad de agua y en control de calidad de agua es que los requerimientos fisicoquímicos, microbiológicos son fundamentales y se han incrementado muchísimo respecto al real decreto 2003. Y esto supongo que va a ir a más, porque cada vez, como tú ya sabéis, tenemos menos agua disponible y necesitamos que sea de más calidad. Entonces, en este rol decreto que no quiero desarrollar, básicamente lo que lo que venimos a declarar es apta o apta o un agua de consumo humano en función de una serie de parámetros químicos y microbiológicos. De entrada, hay aproximadamente cuatro parámetros microbiológicos, que quiero recordar, y unos 37 parámetros químicos, entre los que hay, pues, a estas alturas ya de legislación, pues, metales pesados, por supuesto, plagicidas, hidrocarburos, una serie de parámetros en los que, lógicamente, para establecer que ese agua sea apta de consumo humano, tiene que haber detrás un laboratorio acreditado que pueda hacer esa batería de analíticas, porque los que trabajamos en agua en continuo, con medidas de agua de proceso, lógicamente no podemos hacer ese control. Pero es fundamental que, aparte de que demos como apta o no apta a un agua de consumo humano, haya siempre un control de este agua en las plantas, ya sea en la red de abastecimiento o en la producción de este agua en las plantas, en las poterizadoras, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante y donde más podemos aportar nosotros como fabricantes de instrumentación, es que en los análisis de control, que siempre se tienen que cumplir, al menos estos parámetros que veis en la presentación, ¿no? Hay unos parámetros coronalépticos de color, sabor y olor, hay unos parámetros químicos, conductividad, pH y hay unos parámetros bacteriológicos que también tenemos que cumplir, ¿vale? Si además en esta planta, en ese tratamiento que estamos haciendo de ese agua de consumo humano hay una desinfección correspondiente, tenemos que tener en consideración también otros parámetros como puede ser el aluminio, el hierro o el color residual o el color combinado. Entonces, en este aspecto, nosotros podemos aportar desde nuestros equipos de control de continuo, nuestros sensores y nuestros analizadores, estos parámetros que veis aquí mismo, ¿no? Tenemos medidores de truidez en bypass, paraguas potable, sensores en línea también paraguas potable, tendríamos analizadores colorimétricos de cloro total y cloro libre, tendríamos sensores amperométricos de cloro total y cloro libre también, tendríamos sensores de pH y ORP en línea, de conductividad, por supuesto, podríamos medir el aluminio y el nitrato por el electrón selectivo o por analizador, ¿vale? Colorimétrico y, por supuesto, una simple indicación de que tendríamos una serie de una línea directamente también que cuelga de BTB como fabricantes de equipo de laboratorio, de los que no voy a hablar lógicamente ahora en esta presentación, pero que tendríamos ahí capacidad de realizar bastantes más analíticas con los fotómetros o con otros sistemas propios de laboratorio, ¿vale? Como solución integral podríamos poner esta, por ejemplo, en este caso estamos trabajando para una planta de agua potable donde hay un circuito hidráulico y donde podemos medir a la vez, como sabéis, la mayoría de las plantas de agua potable tienen ese tipo de sistemas en panel, pues podemos estar mediendo con un controlador multiparamétrico, podemos estar viendo tubidez, cloro libre, en una celda de flujo como introducir electros de pH y conductividad, entonces podríamos adaptarnos, podríamos adaptar la solución necesaria para el cliente y para ese control de calidad de agua, ¿vale? Bueno, a partir de aquí no quiero hablar más de producto porque no estoy contigo para desarrollar más lo que es el producto, lo que sí quiero es daros ejemplos de cómo hemos estado ayudando, de cómo podemos ayudar en estos abastecimientos, en este caso urbano, con algunos ejemplos que me han parecido interesantes y que me gustaría compartir con vosotros, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos la aplicación número uno que he seleccionado, es una aplicación que hemos llevado a cabo en una planta de agua potable en el norte de España, donde ellos tenían un control en la entrada, en el abastecimiento, en la conectividad a la planta de agua potable de ligeras concentraciones de amonio derivada de una exposición agrícola o ganadera, creo que recordar, entonces ellos consiguen determinar que puntualmente, un par de veces al año, tres veces al año, el sensor que tienen en la entrada es marcado a 0,5 ppm de amonio, ¿vale? Ellos automáticamente actuaban en la planta en función de esa nueva concentración no esperada, pero les quedaba la duda, lógicamente, ¿y el resto del año tengo esa contaminación latente ahí o simplemente aparece puntualmente, ¿no? Entonces pusimos un sensor, en este caso un Amolid 700 de electroselectivo en la entrada de esa planta y nos dimos cuenta que efectivamente, como podéis ver en la gráfica, la línea verde siempre tenía esa concentración, siempre tenía una pequeña contaminación de amonio, ¿no? Rápidamente, el cliente, lógicamente, puso las medidas apropiadas en la planta, sobre todo para eliminar del todo, aunque sea una concentración muy baja, todo el amonio que pudiera entrar en esa cometida, en función del volumen del agua que estaba entrando también, lógicamente, y sobre todo para evitar que la asidación de cloro que he llevado a cabo posteriormente, pues no se pudieran producir cloraminas, que sabéis que son peligrosas. Entonces, en ese aspecto, a través de este control más exhaustivo de un sensor de amonio, en la entrada de planta fuimos capaces de detectar que siempre había una contaminación latente en esa entrada de captación. Un segundo ejemplo, una segunda aplicación que hemos llevado a cabo en Castilla-La Mancha, sería la entrada también de una planta de agua potable. En este caso, estábamos sujetos a mucho cambio de calidad de agua en la entrada de esa planta, en la captación, veníamos de un pantano, donde, lógicamente, en el momento en que había sequía o había aguas torrenciales, la captación sufría mucho en la entrada de muchos sólidos y turbidez para la planta de agua potable. Pero, lógicamente, hubo que poner un control de turbidez en entrada, un sólido sumergido en un tanque de captación, de forma que el cliente podía anticiparse a cuando ese incremento de turbidez se producía en la planta y podía cambiar los ciclos de limpieza de los filtros de arena que tenía a la llegada de este agua de captación. Bueno, pues, esto es otro tipo de aplicación en la que, simplemente con un sensor, somos capaces de actuar sobre un proceso dentro de una planta de agua potable para evitar males mayores o para adaptarnos al agua, a la calidad del agua que estamos teniendo en ese momento. Entonces, son ejemplos sencillos, pero bueno, que son reales y que, como podéis ver, vamos implementando en función de lo que el cliente requiere. Hablando del agua residual, como ya no tengo mucho tiempo, bueno, tendríamos un marco general de dominio público hidráulico que es lo que el cliente escribe en todas las áreas donde tenemos todo tipo de reservorios de agua, ya sean corrientes naturales, lagos, lagunas, establece el marco de estas áreas. Es un real decreto del 86. Y hay un dato muy importante ya en este primer real decreto de hace muchos años, aunque luego ha habido modificaciones, lógicamente, en el que ya de entrada está prohibido el vertido indirecto o directo de aguas contaminadas dentro de las aguas de este dominio público hidráulico. Con excepción, salvo las que se cuenten con prueba de utilización o tragada por el organismo de Cuenca. Entonces, esto es el fundamento para nosotros los que trabajamos en analítica porque, bueno, pues vais a ver que vamos a llegar a unos parámetros de control que todo el mundo conoce ya, pero que todo viene derivado de la legislación primero europea, luego estatal y luego autónica. Bueno, pues como vertido ya sabéis más o menos lo que es toda emisión contaminante que se realice directamente a las aguas continentales o al resto de dominio público hidráulico, cualquiera que sea su precedencia o técnico utilizada. Como sabéis, hay una serie de vertidos directos que van directamente a las aguas continentales o a las aguas subterráneas en inyección directa y hay una serie de vertidos indirectos. El origen de esos vertidos puede ser agrícola, ganadero, urbano o industrial. Los indirectos son los, digamos, entre comillas, más controlables porque no van directamente a las aguas continentales sino que van a aguas superficiales a través de colectores, a través de canales donde podemos posiblemente hacer algún tipo de tratamiento en su recorrido. Como sabéis, el Ministerio de Transición Ecológica en su página web tiene una opción nacional de vertidos que está actualizado continuamente y donde podemos ver en ese censo ya parámetros de calidad de agua en esas pasas de agua, información hidrológica en el momento, hay un arreglo de seguimiento, lógicamente, de todos estos parámetros y podemos hablar incluso de reservas nacionales, podemos ver incluso las reservas nacionales que hay de agua, etc. Es una herramienta muy útil y, lógicamente, aquí se van colgando continuamente las analíticas, podemos entrar por municipio, por comunidad, seleccionar y buscar un punto donde haya una planta de agua potable o donde haya un tanque de abastecimiento para una ciudad y ver si hay algún control de calidad de agua en continuo. A través de este RAL de Keto 509 del 96, ya regulamos las normas de tratamiento de agua urbanas, en este caso, que son las que más trabajamos, lógicamente, aunque también estamos trabajando en aguas industriales, lógicamente. Y, lógicamente, todos los clientes y todos los usuarios que van a hacer un vertido en el dominio público hidráulico necesitan tener una utilización de vertido para poder hacerlo. No digo nada nuevo. Como sabéis, en función del organismo y en función del tipo de vertido que vamos a realizar, indirecto o directo, pues tendremos que terminar esta utilización a través de organismos de cuenca, autonómico, incluso municipal. Y aquí veis un poco la clasificación que os comentaba. En función de qué tipo de vertido sea, si es directo o indirecto, en función de que la masa de agua o la cuenca donde estamos vertiendo sea intercomunitaria o extracomunitaria, será un organismo o el otro el que nos dé esa utilización de vertido. Lo importante de esto, y por lo que os cuento esto, es porque, al final, bueno, por supuesto, nos he dicho que las contaminaciones que se pueden producir son biológicas, pueden ser a nivel de bacterias, virus o hongos, puede ser una contaminación física, donde simplemente tengamos unos sólidos que no relacionan con el agua, pero que están en ese agua, en ese medio. Y, por supuesto, la contaminación química, que muchas veces es la que nos preocupa, porque es la que genera la utilización en el agua, como sabéis, que es eliminación del oxígeno por crecimiento incontrolable de algas en base a alimentación por nutrientes como el fósforo o el nitrógeno. A lo que quería llegar, disculpadme, es a esto. Al final, hay una legislación a nivel nacional y a nivel comunitario, perdón, autonómico, de qué límites tenemos que tener en función de qué tipo de vertido sea. Y ahí, como veis ya, sí que aparecen unos parámetros claros y unos límites claros básicos, de BO5, de QO, sólidos, fósforo total, nitrógeno total. Entonces, simplemente que sepáis que nosotros, como fabricantes de instrumentación, aparte de lo que os he explicado del control de calidad en agua o abastecimiento, tenemos otra serie de equipos donde podemos determinar todos estos parámetros, de QO, materia orgánica, nitrógeno como amoninitrato, sólido de suspensión, pH, temperatura, conductividad, fósforo total, comortofosfato, nivel de manto de fangos. Y que sepáis que tenemos soluciones de equipos en continuo, donde veis ahí una visión general de lo que son nuestras sondas. Como veis, siempre son básicamente sondas de inoxidable o de titanio, donde tenemos el extremo de la sonda en función del parámetro que vamos a medir, de unas características determinadas. Tenemos sensores ópticos, tenemos sensores luminescentes y la parte superior de la sonda siempre es igual porque siempre tenemos el mismo tipo de cable y es intercambial entre ellas. Son sondas digitales, por supuesto. Y lo que os voy a contar es ahora soluciones y casos de éxito donde hemos ayudado a clientes a que este control de calidad de agua, ya sea en la entrada de la planta o en la salida, pues pueda llevarse a cabo. Lo primero que nos encontramos, disculpad, en muchas plantas es el tema de ahorro energético también y ahorro en la oxigenación de aire en los biológicos de las plantas residuales. Muchas de ellas, como sabéis, tienen un control simplemente por oxígeno. Nosotros siempre proponemos que ese control por oxígeno sea también, por supuesto, dual con una sonda de amonio, al menos con una sonda de amonio, porque lógicamente las cargas que se están produciendo en esta planta no son siempre iguales y hay muchas veces que los tiempos de inoxificación son muy altos para eliminar por exceso el amonio que hay en la planta y elevamos muchísimo la carga de nitratos. Entonces, si no somos capaces más que de controlar el oxígeno insuelto en el agua y no somos capaces de controlar el amonio que estamos nitrificando en ese momento, pues es simplemente un ciclo de tiempo y lo que interesa es saber qué carga está entrando y si necesitamos más oxígeno o no. Entonces, en función de esta dualidad oxígeno-amonio, podemos reducir los tiempos de nitrificación hasta un 50%, como veis aquí en la gráfica, en las columnas de color morado, en función de que valores, por ejemplo, en este caso, valores por debajo de 1,3 ppm de amonio debemos de dejar de nitrificar, lógicamente, debemos de dejar de airear, con lo cual hay un ahorro evidente en la energía de la planta y en el consumo energético y posteriormente en nuestro proceso podemos encontrarnos que esa nitrificación, en vez de que el point sea 1,3, sea 0,7, pero lo que nunca haremos es bajar de ese control de amonio, de esa concentración de amonio, para poder tener una constante en el amonio y el nitrato mucho más estable. Estas son las ventajas que tuvimos en la planta, lógicamente, el operador siempre conoce cómo está el proceso, no está sujeto a que no sepa la carga que le ha entrado y lo que está identificando, detecta rápidamente problemas en el proceso, si entran cargas altas puede habilitar la planta para que la aireación sea mayor y para reducir más rápidamente ese amonio, operación más segura, por supuesto, mayor capacidad de depuración, valores efluentes mejores, más constantes, consumo de energía menor, menos gasto en las soplantes y ahorro de medios en plantas grandes que hemos encontrado hasta 20.000 euros al año, simplemente en esta dualidad de control en biológicos, oxígeno, amonio. Otra aplicación que hemos encontrado curiosa es control de carga o control de materia orgánica en la entrada de depuración. Muchas veces no se controla este parámetro. En este caso fue en Castilla y León, donde una planta de agua potable recibía puntualmente vertidos de agua industrial, siempre a otras horas de la mañana, por supuesto, que le estropeaban y dificultaban mucho la depuración en el biológico. Lo que hicimos fue introducir, como veis ahí en esa fotografía, era sondas de calidad de agua en el tanque de entrada de la planta. En este caso fueron sondas de amonio, perdón, de sol en suspensión, de materia orgánica y de pH. Y no solo eso, sino que se hizo una monitoreación continua en el tiempo, simplemente conectando nuestro controlador a un modem y emitiendo, como vais a ver a continuación, llevando la comunicación y los datos en continuo a través de un hosting, nuestro propio de Xilem. A través de ese modem vamos a la nube de Xilem, que es un dato seguro y el cliente puede acceder con su usuario, su clave, a sus datos, a esa información, ya sea a través del ordenador, a través de una tablet, a través del teléfono. Para eso hay una aplicación que es Xocovive, que es un icono que veis ahí en azul y que se puede cargar tanto en Android como en iOS. Y en esa aplicación, como decía, accedemos con nuestro número de usuario y con nuestra clave a la nube de Xilem, encontramos nuestro punto de medida, nuestra planta, y vemos en continuo los parámetros de control de entrada, en este caso, cómo ocurrió en esta planta. Podemos ver tendencias, podemos descargar los datos, podemos activar alarmas de límites de vertido o de límites de entrada de materia orgánica. Entonces, ahí fue cuando nuestro cliente se dio cuenta que las subidas, sobre todo de sólido de suspensión y de materia orgánica, se producían los fines de semana y a altas horas de la mañana. Es una forma de control en continuo y dio muy buen resultado. Sobre todo porque él fue capaz, en función de este control en línea y de este control en continuo, de prepararse cuando había estas descargas altas de materia orgánica, de forma que en picos altos, como veis en la línea de color verde, a ciertas horas del día, él era capaz de reaccionar este agua a tanques auxiliares para luego poder darle al biológico la capacidad de recuperarse y descargar en función de su capacidad de biológico, poco a poco, de forma que la salida de la planta, como veis ahí en la línea azul, pues siempre sea constante. Entonces, en ese sentido, se mejoró muchísimo el funcionamiento de la planta en el momento que pudimos controlar estas acometidas de alta cargada contaminante. Otra aplicación más, en este caso, sería en un espesador en Madrid, en una planta en Madrid, donde nuestro cliente tenía un problema a nivel del control del tiempo de la curva en un espesador primario. Es un agua muy oscura, muy turbia, no se veía nada, es un espesador que tampoco tiene un volumen enorme y, por defecto, él tenía unos tiempos de curva de esa bomba establecidos, un poco en base a experiencia, pero no sabía realmente si estaba actuando demasiado rápido y demasiadas veces la bomba o no. Entonces, se conectó un sensor de miel de fangos conectado con una red wifi, wireless, disculpad, entre lo que es el puente del despesador y un esclavo, un maestro que recibía esa señal. Y lo que hicimos es actuar en la purga y modificar el tiempo de purga en función del nivel de fangos que estábamos obteniendo en continuo. No estar siempre purgando cada mucho tiempo, sino ver, establecer unos límites de nivel de manto de fangos y, a partir de ahí, actuar sobre esa purga. Lógicamente, el cliente actuaba muchísimo antes con su experiencia de lo que era necesario y estaba sobregastando y gastando más energía necesaria para actuar sobre esa purga cuando realmente tenía muy pocos centímetros de fango en ese cantador. A través de este control, como veis, en forma de pico, conseguimos que subiera la señal de fango, reducimos muchísimo los tiempos de purga en ese despesador y el cliente agarroba mucho dinero a nivel energético en la planta. En este sensor, lo que os comentaba es que podemos ver en continuo la curva, el perfil que tenemos en ese despesador o en ese descantador del manto de fango que se está formando. Vemos la altura, en ese caso 0,89, como veis ahí, del manto del fango sobre el nivel del fondo del decantador y ahí ya podemos establecer, a través del controlador, qué límite queremos para nuestro despesador. Ventajas, pues lo que os comentaba, control de extracción del fango, correcto, reducción de energía, no es necesario la extracción visual continuamente y, por supuesto, cuando no hay un control y cuando no vemos y nos pasamos, pues evitamos frotaciones de frango que se pueden haber producido. Por último, comentaros, bueno, pues otra aplicación última que estamos haciendo ahora en Mar Menor. Sabéis que hay un problema serio con decontaminación en Mar Menor desde ya hace tiempo y, bueno, pues últimamente se está llevando a cabo una serie de controles en salida de plantas, depuradoras, sobre todo de los parámetros que son, bueno, pues eutrofizantes de Mar Menor, que es lo que está ocurriendo, que el Mar Menor se queda sin oxígeno por contaminantes químicos, básicamente. Y entonces, hace ya un tiempo la administración sacó directamente un concurso para implementar sensores analizadores, en este caso de ortofosfato, en estas plantas, en varias de estas plantas, de forma que ya no solamente aquí veis el analizador como que en este caso implementamos, se llama Liza, es un analizador colorimétrico, ahí tienes un sistema de filtración de este analizador en la salida de la planta, pero lo importante de la aplicación, el beneficio de la aplicación es independientemente del control, por supuesto, del ortofosfato en salida de vertido para siempre cumplir con la legislación vigente, lo que se lleva a cabo también es un alza de control sobre la dosificación del cloro férrico en la planta, de forma que pudiera mantener una dosificación constante, un ahorro en esa dosificación, porque por defecto ellos sobredosificaban, de forma que, en función del setpoint de 0,8 en concentración de ortofosfato, empezamos a dosificar y cuando se producía una bajada hasta 0,6 de ortofosfato dejábamos de dosificar, con lo cual conseguíamos estar siempre, veis ahí a partir de la mitad del gráfico, que siempre el ortofosfato estuviera controlado a un nivel muy parecido, por supuesto, por debajo de una ppm, ¿vale? Entonces, este es otro ejemplo de cómo con equipos analíticos, analizadores, sondas, podemos ayudar a nuestros clientes dentro del ámbito de la calidad de agua a controlar tanto sus vertidos como sus procesos en producción de agua residual o de agua potable. Y con esto he acabado.